¿Qué ha pasado en Buenos Aires? Trabajo esta mañana, esta tarde, pensando en el partido próximo, en lo de partido con Merlo, partido duro, un equipo bien estructurado, así que tenemos que estar pensando en trabajar bien la semana, mañana volvemos por la tarde y ver cómo está el jugador y armar el equipo que realmente tenemos que poner el día viernes para quedarnos con los tres puntos. ¿Qué ha pasado en algún tiempo de modificaciones? Sí, sí, lo voy pensando, voy a ver mañana en la práctica si hacemos algo de fútbol, si el tiempo lo permite y vamos a seguir viendo realmente qué se puede hacer. ¿Qué cosas han sido las más positivas que han encontrado en estos dos partidos? Las positivas fueron, a ver, las dos veces nos encontramos en el ventaja en lo numérico y en ningún momento los dos equipos que enfrentamos nos pasaron por arriba. Habló los físicos, los futbolísticos no estuvimos bien, fueron dos partidos que realmente lo sentimos mucho porque no se pagó bien, sobre todo la calle, no hay excusa en absoluto, tampoco en ferro. Pero si podemos decir que se haya mejorado un poquitito en ferro, pues por la poca producción que se hizo en Comodón. Tenemos que volver a encontrar aquello que nos dio buen resultado, la recta final del campeonato del año pasado. El partido todavía no está, no puedo decir que es por partido amistoso, acá no hay excusa en absoluto, acá lo que hay es una responsabilidad del técnico que abarca todo, así que nada, tratar de seguir trabajando, tratar de dialogar con el jugador, tratar de que anímicamente estemos bien. Sabemos que hay un buen plantel, sabemos que hay elementos, así que bueno, trataremos de votar lo mejor que tenemos para este partido. ¿Consiguió el equipo que quizás lo que más le cuenta a la hora de generar las situaciones de riesgo? No, yo digo que estos dos partidos fue generalizado. No podés hablar de una zona para armonizar el fútbol o generar, sino que fueron fallas de todo el equipo. Acá no podés decir a qué la línea fue mejor que la otra, nos pasó como el año pasado y ustedes me preguntaban el tema de la puntería, el tema del gol. ¿Vos te dabas cuenta que pasaba un poco por ahí? A pesar que teníamos las oportunidades, nos completaba. Esto fue funcionamiento de equipo en los dos partidos. ¿Este funcionamiento por ahí, por poner jugadores más explosivos, con una idea de que quiera la brota? No, 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 no. Hay que volcar, no pasa por un jugador, sino pasa por el funcionamiento del equipo. ¿Y buscarle la vuelta para que no aparezca? Quizás en la salida de Luna, cuando fue en su momento la lesión, el cambio de sistema, el acomodado de San Bruno, en línea de cuatro. Ahora, ante la falta del fútbol, ¿puedes sentir que no se vuelva a reacomodar el sistema y que vuelva a aparecer la figura de una enganche? Sin hacer nombres propios. Bueno, se vuelvo a repetir que no pasa por la línea de enganche o la línea de prueba, pasa por el funcionamiento del equipo. Y hay que buscar el funcionamiento del equipo. Eso hay que saberlo llevar. Y después ir acomodando el equipo y tratar de estar lo mejor posible. Por eso esta semana buscaremos acomodar las piezas para que el equipo funcione.